Bueno, espero que ya me estén escuchando muy bien. Eso espero que ya estén escuchándome bien. Bien, aquí estoy con Terry. Se me está quedando grabado la pantalla, Aguita. Se me trabó el grabador. Y no podía hacer nada. Pero ya, ya está resuelto. Es que es una versión beta. Y yo dije, no volumen. Ahí está. Y también la conexión de mi casa está mal. Bueno, estoy revisando con quién unir. Aunque creo que no hay nadie en conexión. No, no hay nadie en conexión. Así que acabaré uno. Vamos. Lo he probado. La conexión está muy mala. Se me sale con menú. Me voy de nuevo aquí. Me voy. Y bueno, ahí voy a jugar uno solo. Y conseguí una nueva mascota. Y lo vamos a probar en pastizales de los lobos. Aquí. A ver qué hace. Si mata. ¿Qué hace eso? Nada. Pues nada. Se queda viendo ahí. Se queda viendo la tetera. Es que creo que aquí esta arma es demasiado poderosa que vamos a usar. Una sencilla arma. Para que no pase nada. Pero no, como quiera. Si no se va a hacer nada. ¿Y dónde es eso? ¿No vieron eso? ¿Quién lo lanzó? Fue el monstruo que traigo. ¿Lo está lanzando mi monstruo? Esas bolas de fuego. Porque yo no puedo lanzar bolas de fuego con esta vaga. ¿Vieron? ¿Vieron? Estaba allá arriba y él las lanzó. Ay. Esto está muy extraño. Es como un cómplice. Un asistente. Una persona que te ayuda. Me quedo cinco de vida. Como que también te recupera o no sé. No. Hoy no traigo tarea. Así que el directo no se va a interrumpir. Morí. Morí. Quiero probar. Estoy tratando de ir a... El... Infierno 2. Que es otra parte añadida a la... Nueva actualización de Pixel Survival. Ok, 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 ok. La talla contra el monstruo. ¡No! 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 ¿Qué dice? Venga, no quería haber tirado el copo. No. Corte. ¿Vieron eso? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Voy a volver a entrar. Al parecer no hay ningún jefe ahorita. Mi... Mi incómplice debería estar... Haciendo el tema abajo, pero no quiso. ¿Lo vieron? Oh, ahora sí hay uno. ¿Por qué morí? ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? ¿Quién me mató? Venía un jefe. ¡Pero! Inesperado, porque esa bolita... Llega... Y dice... No, no, no. Tú te vas aquí. Regresa por donde venía. Hay un nervio. ¡Qué bola más mala! No había nada. Preparado. Acarra una bola por aquí arriba. Bien. Les dije que algo venía. ¡Oh! ¡Oh! Ok. 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 Gracias. No he podido matar ningún jefe aquí, me matan. Ya sean los gusanos, ya sean los ojos, ya sean algún jefe que me llegue, ya sea todo. ¿Eh? ¿Ven lo que les dije? Ya me reconecté con el directo de nuevo. Y a ver qué. Ya vieron lo que estoy jugando. Estoy jugando el Pokémon algo, no me acuerdo bien. Caso es que ya agarré muchas cosas desde la última vez que lo jugué con ustedes en video. A ver si quiere cargar por la red. Creo que no va a querer cargar. ¿Ya quieren o no quieren? No ha querido entonces esta cosa. Y ahora se quedó te va a parar. Y si quedó así. Y así. Nunca. Hasta que cuando uno sacó de nuevo la imagen pero no va a volver a cargar. Hasta que quiso cargar. Después de mil años y se va a demorar otros mil años en conectarse. Ya tengo creo que trescientas tantas monedas. Y el Pokémon especial del día es Rellicant. Y el otro es... Este. Voy a agarrar mejor a Rellicant. Me gusta más. Espérate que traigo Pokémon muy débiles. Este es el mejor equipo recomendado para Rellicant. Así que ya le puse a comenzar. Te voy a hacer una besta con fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ataquen mi asistente! ¡Ataquen! 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 A veces todo esto... 8 ¿Dónde está el segundo? no no un colorido no, no, no no, no, no no no, no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bajando el miedo Porque se ha envenenado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No va a revolucionar arma. Marca de fuego. No se movió. No, no. No. No se va a poner una bola de fuego. Se le transportó. No, no. 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 Y para hacer eso me había quedado atrapado el juego. Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado mucho y nos vemos hasta la próxima.